Estamos en vivo. Muchas gracias y bueno, bienvenidos a todos, tanto aquí presentes en la reunión de Zoom como en el live stream por Facebook, de parte del Club de Matemáticas, la carrera de Matemáticas, y en colaboración con el Colegio Politécnico, les damos la bienvenida a este coloquio, esperamos que lo disfruten. Este coloquio será cerca del cálculo hipercomplejo, y bueno, Nico, son todos tuyos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Adrián y a Caro por la organización, y por siempre estar pendientes y atentos, y sobre todo a mí, que soy un desastre, ya me han mandado como 5 o 6 veces el link y el horario, o sea que muchas gracias. Antes de comenzar, quiero mostrar, porque me acaba de llegar, está fresco, 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 y para mí es un inmenso placer, que me acaba de llegar, de hecho, el libro, el primer libro que publico, de hecho, y lo interesante es que el libro está con Nico y Francisco, de hecho Francisco me lo acaba de dejar hace 20 minutos, y es un libro que lo publicó una editorial científica en Estados Unidos, y bueno, es un libro que habla sobre análisis de Clifford, que es una área del hipercomplex análisis, y bueno, me siento muy feliz porque es mi primer libro, y espero no ser el último, de hecho estamos escribiendo dos más, el otro va a ser de complex análisis, pero aplicado al cálculo fraccionario, y esperemos que ese sí sea Springer-Berlach, entonces, bueno, es nada, quería comentarles eso, y bueno, porque estoy muy contento, entonces, bien, Fractional Hypercomplex Function, in the Riemann-Lewill sense, eso voy a hablarles, es una charla, como les dije, digamos, bastante técnica, así que bueno, algunos se van a aburrir, otros no van a entender nada, pero no se preocupen, de hecho, la ciencia, uno cuando comienza, sobre todo, no entiende nada, todavía hoy en día yo veo un montón de charlas en que no entiendo absolutamente nada, así que no se estresen, pero un poco para dar perspectiva, va a ser técnica, pero hay un montón de cosas que yo voy a odiar, sobre todo en pruebas y esas cosas, y pues bueno, pienso que puedan digerirla, y bueno, como siempre, jóvenes, lo más importante, siempre estoy a disposición para cuando quieran, me preguntan, etcétera, a mí me encanta hablar de esto, así que bueno, es un placer. A ver, rápidamente los contextualizo, yo hice mi doctorado en Clifford Analysis, específicamente en ecuaciones diferenciales parciales en análisis de Clifford, y luego estuve trabajando un tiempo en Integral Representations, y después de eso hice, o lo que se le llama también soluciones por cuadraturas de ecuaciones diferenciales, y después conocí, fui a un congreso, una charla, un coloquio, bueno, realmente fue un congreso, un coloquio, y ahí conocí al Fractional Calculus, y me enamoré del Fractional Calculus, y me acuerdo que me le acerqué a un profe, por eso es que siempre es importante hablar con la gente, me le acerqué al profesor Nelson Vieira, y el profesor Nelson Vieira le dije, mire profe, usted sabe que dio esta charla, y a mí se me ocurrió que se podía hacer esto, ¿qué opina usted? Me dijo, hágalo y mándeme, eso fue lo que me dijo, haga y mande. Bueno, yo hice mi deber, hice mi deber, y le mandé, y me dijo, listo, esto es publicable, vamos a mejorar estos cálculos, y a corregir algunas cosas, y ampliamos, y en efecto, así fue, y así comenzó mi camino por el Fractional Calculus, y bueno, así es la historia, y hoy en día, básicamente dedico el 100% de mi investigación a Fractional Calculus aplicado al Hyper Complex, es decir, lo que sucede es que, si vinieron a la charla pasada, lo que hago es que se monto un álgebra, que puede ser un álgebra, en este caso es un álgebra hipercompleja, que van a ver que tiene varias variaciones, y a partir de ahí monto la ecuación diferencial, y resuelvo la ecuación diferencial fraccionaria, eso es lo que hacemos. Claro, ese paso requiere varios pasos, varios pasos en el camino, entre los pasos del camino, les voy a mostrar apenas un pedacito de uno de los pasos que estamos dando para llegar hasta allá. Este trabajo es un trabajo que forma parte del grupo de investigación de análisis hipercomplejo de la universidad, de la USFQ, que funciona en conjunto con la Universidad de Aveiro y la Universidad de Porto, que son los profes con los que yo hago investigación en Portugal, y bueno, tenemos un grupo muy lindo donde hay estudiantes y donde funciona todo bien. Entonces la charla va a estar preliminar, fractional by complex cálculo, elementary fractional by complex analysis, fractional by complex Laplace y fractional Clifford analysis. Quiero destacar que este es un tipo de charla que voy a dar, que es un tipo de charla que... ¿Perdón? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Perdóname. ¿Dime? ¿Adrián? ¿Todo bien? ¿Aló? Sí, Nico, creo que alguien dejó su micrófono prendido. Ok, entonces le quería comentar simplemente que esta es una charla que yo doy típica en congreso. O sea, yo les voy a mostrar cómo yo doy una charla en un congreso, no tan densa, no tan larga, porque la quise hacer lo más pedagógico posible. Pero bueno, esta es una charla que yo usualmente doy en cualquier congreso, bien sea en una sesión, que es lo usual, o una plenaria, lo que sea. Entonces, bueno, hablemos de fractional cálculos. Como les digo, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí va a haber cosas técnicas y lo que yo decía la sesión pasada es que en el cálculo fraccionario uno tiene varias formas de calcular la derivada, ¿no? Y por tanto, la integral asociada a eso. Y nosotros nos hemos enfocado en Riemann-Lewbill. Y la razón por la que nos hemos enfocado en Riemann-Lewbill fue porque yo comencé haciendo Riemann-Lewbill, me pareció intuitivo y hemos seguido trabajando esa línea, pero no hay ninguna explicación por la cual no hemos cambiado a Caputo, de hecho, que es la otra más usual. Sí deberíamos darle un giro a la otra derivada, pero todavía hay tanto que explotar en esta que no hemos tenido la necesidad todavía de cambiar. Entonces, bueno, por eso trabajamos con la definición de Riemann-Lewbill. La definición de Riemann-Lewbill, como ven, tengo la función ahí, que es esa función H, y alfa es lo que se conoce como el parámetro fraccionario, que usualmente uno lo toma entre 0 y 1, y K-T, de hecho, 1 sobre K-T, es lo que se llama el kernel, que los que vieron Complex Analysis saben que eso es un polo que se puede clasificar, etcétera, tiene una singularidad, eso actúa en el caso unidimensional como una asíntota, por ejemplo. Entonces, esa es la definición. Entonces uno lo que hace es que integra esa integral, como les digo, uno le pide a la función apenas continuidad, es decir, es bastante, ¿cómo se llama? Poco lo que uno le pide a la función, y después que uno integra, pues tiene un objeto que es suficientemente bueno como para aplicarle una derivada. Cuando uno trabaja entre 0 y 1, tiene la ventaja de que uno puede trabajar simplificando mucho de las cuentas, específicamente uno calcula la primera derivada y calcula el kernel, pues lo puede manipular desde un punto de vista utilizando una cosa que se llama teoría débil de kernels. Hay dos tipos de teoría, una es lo que se llama la teoría débil, que es la que funciona, la que todos ven en todos los cursos de cálculo, que es la más simple, donde, por ejemplo, el teorema de Fubini-Tonelli se aplica, y la teoría fuertemente definida, que es una cosa mucho más complicada, y que depende del teorema de valor medio de Cauchy, y que hay toda una teoría que han desarrollado el equipo de Bequa, de Muskel-Bischli, y todos los que siguen por ahí. Eso que ven ahí es la derivada general de Riemann-Lewbill, la que ven abajo es esta de acá, es la derivada de la primera derivada. Una cosa importante es que cuando alfa tiende a 1, pues esa derivada converge a la derivada clásica, eso es importante, y cuando alfa tiende a 0, esa derivada converge a la función, es decir, obtengo realmente esa es la función. Ahí tiene lo que se conoce como la integral de Riemann-Lewbill, por cierto, la diferencia entre Riemann-Lewbill y Caputo visualmente es bastante sencilla, este operador aparece adentro, aparece adentro, entonces uno lo que hace es primero derive, después integra, eso sugiere que la función inicialmente, uno tiene que pedirle propiedades mucho más fuertes que lo que se pide con esta derivada. Bien, bueno, aquí tienen las cosas básicas que hay que pedirle a la función, esto tiene que ver con teoría de funciones, uno pide que la función sea sumable, entonces para eso uno define uno en conjunto de medidas, y sobre ese conjunto de medidas crea un espacio usualmente de tipo vanas, y trabaja con lo que uno conoce como espacios LP, y bueno, a partir de ahí, pues entonces uno va jugando con toda esa estructura, y va viendo que es lo mínimo que le pide, entonces aquí básicamente, para resumir un poco, y para no entrar en mucho detalle, insisto, el que quiera ver detalles, pues puede contactarme, y voy a citar algunos libros, por ejemplo, el Zanco es una referencia, y bueno, uno lo que hace es que pide las hipótesis de integrabilidad de la función sobre cierto espacio L1 en un intervalo AB, esto es el caso unidimensional, y como les decía, que es bastante natural, uno pide que la integral de S menos alfa, recuerden que S está asociada al orden de derivada clásico, y alfa está asociada al orden fraccionario de derivada, realmente uno lo que toma es la parte entera, por ejemplo, si tengo alfa entre 0 y 1, pues la parte entera se pega 0, entonces sería simplemente, ahí aparece la integral J, elevada a la S, que si es de orden 1, pues es la primera, entonces uno le pide a esa señora que sea apenas continua, en el caso de la primera, pero si uno va subiendo, pues uno le pide C12, C13, C4, en el intervalo asociado, esto es algo de lo que usualmente los matemáticos nos ocupamos todo el tiempo, es que la función esté bien definida, de que los espacios sean los correspondientes, de que tengamos convergencia de esos objetos, eso es básicamente el ABC, de los que hacemos ecuaciones, de los que hacemos análisis esencialmente, este lema es precioso, mi perspectiva, porque este lema te permite conmutar los órdenes de derivación, ya tú sabes que si tú derivas, tú tienes la primera derivada y calculas, computas la siguiente, o sea, la primera de la primera, pues obtienes la segunda derivada, eso no siempre tiene que pasar en el cálculo fraccionario, y uno no necesariamente tiene conmutación de la derivada, entonces uno pide ciertas hipótesis, que son por ejemplo, que la derivada siguiente de lo que estás pidiendo, converja cero, en el punto donde estás entrando, ahí por supuesto, yo creo que ya es bastante natural, pensar que si tengo centro, estoy pensando en una expansión de algún tipo, uno puede pensar efectivamente, en una expansión de tipo Taylor, una expansión de tipo Taylor, ese sería el caso más sencillo, una expansión de tipo Taylor, centrada en el punto A, ¿ok? Bueno, problema grave, que lo comentaba yo la sesión pasada, pero bueno, el que no vino, pues no importa, porque esta es autocontenida, se llama la regla de Leibniz, la regla de Leibniz, es un problema serio, en cálculo fraccionario en general, en cualquiera de sus definiciones, salvo en una cosa nueva, nueva, que se llama la, Riemann Incomplete Derivative, que es una cosa que tiene apenas un año, año y medio, y de hecho es producto de Arran Fernández, que yo tuve el placer de conocerlo, de hecho en Portugal, y ahí estuvimos discutiendo, y hay muchísimo trabajo que hacer, ahí donde una de las cosas que hace la Incomplete Riemann Derivative, es justamente darte convergencia, en términos de la Leibniz Rule, pero en general, en el cálculo fraccionario, no hay regla de Leibniz, la persona que más sabe de regla de Leibniz, que yo conozco, es Diego Ochoa, que trabaja en la universidad, se ha vuelto un especialista de regla de Leibniz, realmente se la sabe toda de la regla de Leibniz, de todo lo que ha salido hasta ahora, de regla de Leibniz, Diego lo maneja, es increíble como se ha perfeccionado, o sea como lo ha profundizado, en el concepto de regla de Leibniz, y gracias a sus ideas de regla de Leibniz, se nos ocurrió un paper, que es una cosa que llamamos regla de Leibniz con peso, entonces ahí hay una cosa muy linda, y eso lo acabamos de mandar a publicar hace creo que un mes, entonces es muy lindo, es algo que se hace, y me siento muy orgulloso de que alguien de nuestra universidad, y que está vicino a nosotros, cercano, sea el que más sabe de esto, porque además lo he estudiado muchísimo, esto tiene larga data, y ha tenido mucha polémica, porque no funciona del todo bien, y básicamente el problema está aquí, en este objeto, que es una serie, como ven, y aparece una cosa que se llama, en general, los coeficientes de plancheral, y son todos un problema, un problema serio de combinatoria, de hecho no es nada trivial, y bueno, tiene su problema de convergencia muy fuerte, entonces hay que darle con cuidado, hay que ir con mucho cuidado con las hipótesis, hay que pedirle expansiones, hay que pedirle que HIP sean reanalíticas, es decir, que admitan una expansión de tipo Taylor, en esa vecindad, y hay que pedirle además, que sean integrables, porque fíjense que aquí demanda, que por ejemplo P sea integrable, no siempre vas a poder conmutar P con H, es bastante complicada, y como ven, es esa forma, lo interesante es que, tiene un pedazo, tiene un pedazo de line mix, es decir, si se acuerda la regla de line, es la derivada del primero, por el segundo sin derivada, más el primero sin derivada, por el segundo derivado, vulgarmente uno le dice la regla del producto, pero bueno, es eso, para darles una idea, con un operador pesado, que es un operador que tiene una función, que le acompaña a la derivada, esencialmente, uno lo que logra, es tener una fórmula de tipo Leibniz, más o menos definida, y digo más o menos, porque siempre vas a tener un factor de arrastre, que está asociado a una convergencia de una serie, entonces es bastante fastidioso, y lo peor es que esa convergencia de esa serie, es alternante, entonces es bien complicado estudiar la convergencia de eso, o sea, no es trivial, bueno, aquí tienen, una de las primeras cosas que les decía, que nosotros hemos estado trabajando fuertemente, que es con desarrollar, cuando uno trabaja buscando soluciones de ecuaciones diferenciales, uno necesita construir familias de funciones, para poder ver las propiedades que puede tener, y si eso me permite resolver problemas de valores iniciales, y fronteras, y garantizar existencia y unicidad, como ustedes han visto en los cursos clásicos, entonces el primer paso que nosotros hemos trazado, y creo que vamos por buen camino, porque todo lo que hemos mandado, ha tenido buena recepción, y nos han dado buena retroalimentación, es el tema de los polinomios, nosotros vamos en la dirección de explotar los polinomios, como primer camino, y aquí tienen la integral de ese polinomio, yo les comentaba la sesión pasada, que uno de los principales problemas, de la derivada de Riemann-Liubil, es que cuando yo derivo una constante, eso no es cero, hay un polinomio, que es bastante, digamos, atípico para el pensamiento de uno, hay un polinomio que lo que hace, es que te permite, funciona como constante, entonces, oye, ¿cómo un polinomio funciona como constante? Bueno, son cosas que pasan, utilizando esta definición, entonces, bueno, aquí yo les muestro, perdón que retroceda, las propiedades que tiene, por ejemplo, ese polinomio que ven ahí, X-A la beta, donde beta cumple, que sea mayor que menos uno, ahí lo tienen, A es mayor que cero, y entonces admite esa extensión, esa que ustedes ven ahí, se llama la función gamma, no es un número como tal, pero se puede uno pensar, y sobre todo, para obtener aplicaciones y aproximaciones, como una factorización, como una generalización del factorial, ya, y viene representada a través de una integral, etcétera, pero es una función que tiene muchísimas propiedades, y propiedades muy, muy ricas, que bueno, que habría que dedicarse, toda una sesión, a hablar de, de solamente, única y exclusivamente función gamma, de hecho, esto me, me hace acordar una anécdota, ayer estábamos haciendo, bicicleta, Diego y yo, haciendo las, las respectivas cosas de seguridad, ¿sabes? ¿no? O sea, cada quien con su mascarilla y sus cosas, y, y él me decía, guau, es que cada día que leo de sobre la función gamma, me enamoro más, me decía, porque es que tiene tanta cosa, o sea, tiene tantas propiedades, es tan rica la función, que no dejo de sorprenderme, me dice, entonces, ayer justamente estábamos hablando de eso, bueno, si integro uno, pues, tengo eso, tengo eso que está ahí, ok, no voy a entrar en más detalles, así que voy a obviar, aquí, aquí hay una cosa que es mucho más, creo que más sencilla de, de visualizar, fíjense que esa función que está ahí, ese polinomio, x menos a la beta, cuando yo le aplico el operador derivada, en alfa, lo que sucede es que da cero, si beta es alfa menos, menos uno, es decir, si yo considero el polinomio, x menos a elevado a la alfa menos uno, esa derivada es cero, y en cualquier otro caso, pues, te queda eso, que es una combinación, digamos, una relación de proporción, entre esa función en gama, y ese polinomio, entonces, vean cómo actúa como constante, bajo ciertas, ciertas hipótesis, y eso es vital, para construir, un montón de cosas a posterior, que ya les voy a mostrar, ok, entonces, ahí tienen la derivada del polinomio, en términos de función gama, y lo que les decía, si yo derivo, por ejemplo, uno, fíjense que si derivo uno, que uno esperaría que fuese cero, pues miren, da ese polinomio, ok, bueno, aquí les voy a mostrar, ya un poco más entrando en calor, les voy a mostrar una función, y de esta función hablé la vez pasada, la charla pasada, esta fue la famosa función, que nos propone, el profesor Luis Rincón, de química, del grupo de química teórica, de la Universidad de San Francisco, nos propone esto, conjuntamente con Javier, y nos dice, bueno, vamos a atacar esta función, utilizando cálculos fraccionarios, bueno, aquí está, entonces, ahí está la función, ahí un poco indiqué, los, lo que es cada cosa, lo que a mí me parece muy excitante, de esto, es que, uno puede modelar cosas con esto, o sea, a mí eso me parece fantástico, entonces ellos tienen un montón de, de aplicaciones relacionadas directamente, con reacciones, en los cuales siguen este, este modelo, o más bien, este modelo, de cierta forma explica, todo ese montón de reacciones, con ciertas condiciones, que uno le impone a los parámetros, E, R, E, P, etcétera, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, esto es un dibujo, para que vean, de la, fíjense que estamos calculando menos, la derivada, de alfa en E, donde esa lista, esos colores, representan todos los pasos, del parámetro alfa, entre cero y una, ¿ok? Esto es, está asociado a una cosa, que se llama teoría de potencial, en, en, en química, y bueno, ya tendrían que conversar con, con Luis, que es el experto en eso, o Javier, y, bueno, lo que quiero mostrarles es que, nosotros no solamente hacemos cosas teóricas, como les decía la, 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 la vez pasada, sino que nosotros adicional, buscamos numéricos, es decir, hacemos relaciones numéricas, para poder tener aplicaciones, y, esto como les digo, está en un paper que acabamos de enviar, de hecho, hace, hace un par de meses, de cosas relacionadas con cálculo fraccionario aplicado, ¿ok? Perdón que me tomé el café, pero es que es necesario en estos momentos. Entonces, sigo. Bueno, ya un poco, mostré lo que es la perspectiva del cálculo fraccionario, en una dimensión, y cómo tengo ciertas propiedades de cálculo fraccionario, asociado a, el polinomio específicamente, y les mostré incluso, más aún, porque me fui a una cosa muy loca, ¿ok? Que es lo que nosotros llamamos, la función de Luis, que es la que tiene aplicaciones en química, y les mostré aproximaciones numéricas. Si uno trata de obtener, por cierto, derivadas simbólicas, es decir, que te dé otra función, de la función de Luis, la que les mostraba, pues bueno, es casi imposible, o sea, es casi imposible. Entonces, lo hay que trabajar a juros, 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 utilizando aproximaciones numéricas, ese problema. Por lo cual, nuestro equipo de trabajo, que a pesar de que es pequeño, una de las cosas que hemos tratado de desarrollar más, es todo lo que tiene que ver con numerical approximation, de los problemas de, de estos problemas de cálculo fraccionario. Bueno, aquí les voy a presentar, una de las pinceladas de este cuadro, llamado análisis hipercomplejo. El análisis hipercomplejo es, pretende generalizar, los números complejos. Ustedes saben que los números complejos son hermosos, son deliciosos, amamos a Gauss, la gente que ha visto clase conmigo de álgebra, sabe que yo amo a muerte a Gauss. Y la idea es que uno, el problema de los números complejos, es que habitan solamente en dos dimensiones. ¿Qué ventaja tienen los números complejos? Wow, tienen la fórmula integral de Cauchy, y yo con la fórmula integral de Cauchy, básicamente puedo resolver casi cualquier ecuación diferencial, por lo menos visto desde un punto de vista distribucional. Si es que la función lado derecho es mala. Acuérdense que una ecuación diferencial, tiene el lado izquierdo, tiene el lado derecho, y si el lado derecho es más o menos malo, yo lo puedo pensar en términos de distribuciones, y agarro mi fórmula integral de Cauchy, y hago desastres con la fórmula integral de Cauchy. O sea que es bastante poderosa. El problema está que solo es bidimensional. Como ustedes saben, C, es decir, el número complejo es un isomorfo R2. Entonces yo quisiera tratar de extender esto a múltiples dimensiones. El primero que lo hace, digamos, hay varios intentos de hacerlo, y hay intentos abstractos de hacerlo, como por, de hecho, estos días discutíamos sobre Clifford, pero bueno, uno de los más famosos es Hamilton, y encuentra la famosa estructura ecuaterniónica, de que bueno, que los físicos la utilizan muchísimo, y muchísima gente la utiliza. El problema de los ecuaterniones es que es un isomorfo R4. Es decir, tengo cuatro dimensiones. Una de las cosas que se da cuenta Hamilton, es que él puede, podría hacer extensiones en términos pares, pero eso sugiere un problema, y es que, ¿qué pasa entre los intermedios? Por ejemplo, si yo quiero buscar algo que sea isomorfo R3, pues bueno, ¿qué es lo que sucede? Otra cosa que se da cuenta Hamilton, es que tiene que pagar un precio, y el precio es bastante alto, y es perder la conmutatividad. Es decir, A por B no es lo mismo que B por A. Entonces, el señor William Clifford, que trabajaba conjuntamente con álgebras de Grassman, y con álgebras de Poncaret, y con estructuras de tipo Poisson, para los que hacen álgebra, pues esto es el clímax, uno de los clímax, de las estructuras algebraicas abstractas. Entonces, logra obtener, a través de ideales, bueno, perdón, me fui ya, a través de una estructura más o menos conocida, logra hacer extensiones, de los números complejos, pagando un precio de no conmutatividad, pero no parándome en los pares, sino que puede hacer un recorrido sobre todos los objetos. Claro, hay que pagar el precio de la no conmutatividad, pero origina objetos, que son mucho más complejos, y mucho más profundos, como por ejemplo, una cosa que se llama un paravector. ¿Ya? Entonces, esto da muchísimo tela que cortar, porque los paravectores inducen los bivectores, los trivectores, que son objetos de volumen, objetos de área, que se utilizan muchísimo en relativa general. Pero bueno, uno puede hacer extensiones. Todas esas extensiones que uno hace de los complejos, son lo que se conoce como análisis hipercomplejo. Es decir, análisis hipercomplejo, lo que pretende justamente salir de C, hacia otras estructuras algebraicas, que permitan de cierta forma tener semejanzas, con respecto a los números complejos, sin perder esa posibilidad de tener fórmulas importantes, como la fórmula de Cauchy-Pompey, entre otras cosas. Uno habla del concepto de analíticidad, habla de expansión de Taylor, habla de un montón de cosas, expansión de Lorraine, etc. Entonces, Clifford Analysis es una generalización de eso, como los bicomplejos. Los bicomplejos tienen la propiedad de que es bidimensional, perdón, es cuadridimensional, pero no tienes problema con la conmutatividad. Esto, de hecho, ha sido muy, muy desarrollado por un grupo de científicos, uno francés, que es Rochon, y posteriormente por el profesor Shapiro, y la profesora Luna, Elena Arriaz, que es México, tanto el profesor Shapiro, como el profesor Luna, trabajaban en México, ahora están trabajando en Israel. Y las extensiones de estas álgebras, que se llaman los múltiples bicomplejos, múltiples complex, también se le conocen, han sido desarrollados por el profesor Daniel Struppa, que trabaja, de hecho, en Chapman University, y los hermanos Bryach. Entonces, es súper interesante. Les digo, para darles una idea, que este problema que les voy a mostrar ahorita, es un problema que fue resuelto, en su totalidad, por Nicolás Coloma, que es un tipo genial, matemático, se acaba de graduar, y ya se va a hacer su doctorado, y de los cuales, de hecho, hoy, de hecho, nos reunimos a discutir el tercero, cuarto paper, que estamos haciendo en conjunto, imagínense ustedes, todo lo que hemos sacado, y estas cuentas fueron todas ejecutadas por el Nico, y todas estas ideas fueron desarrolladas por el Nico, y bueno, es súper lindo, porque no tienes que tener el super título de doctor todavía, como para poder desarrollar cosas, hay que tener motivación y ganas, y eso es lo que yo siempre digo. Entonces, yo me acuerdo que yo expuse este trabajo, en el congreso de Isaac, de China, del año pasado, y, que fue online, por cierto, y la profesora Barayak, ella se llama, chuta, ¿cómo se llama ella? No me acuerdo el nombre, pero ella, ella ve el trabajo, lo vio, y me dice, ¿y ustedes por qué no han hecho las extensiones? Dice ella, en la charla, al final de la charla, y para eso son los congresos jóvenes, ella me dice, ¿y ustedes por qué no han hecho las extensiones? Y nosotros, yo le digo, bueno, no sé, o sea, mándenme un paper, y nos mandó un paper, y nos enamoró del paper, el paper escrito por ella, y por su hermano, y porque se llama Adrián, chuta, ella creo que se llama Mijaela, si no me equivoco, y el profesor Daniel, y nos mandaron, y nos enamoró, y de hecho, Francisco Ponce, que es otro tipo genial, que también se va a hacer su doctorado ahorita, en agosto, hizo todas las extensiones, de eso, en cálculo fraccionario, y es otro paper hermoso, que esperamos enviar en un mes. Entonces, hoy les voy a presentar brevemente, todo lo que es el bi-complex, que como les digo, es una de las ramas, del análisis hipercompleo. Voy. Aquí hay algunas propiedades, no voy a entrar en detalles, pero bueno, me parecía justo ponerles, un poco, de qué va, al que quiera, le puedo mandar la presentación, para que la vea, etcétera, o sea, todo con tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno extiende a cuatro dimensiones, pues tiene ciertas proyecciones, y es lo que se denominan espacios CI, espacios CJ, y espacios D, que son como que, de cuatro dimensiones, pues poner ciertas condiciones, para bajar a un mundo bidimensional. Dense cuenta, por ejemplo, que el CI, Z1 es enteramente complejo, pero en el CJ, XY son reales. Entonces, ese objeto, X más JY, es un objeto bicoampleo, que vive en CJ. ¿Ok? Aquí tienen CI cuadrado, que es cruz cruz, es decir, yo voy a tener, si vieron que, perdón, perdón que retroceda, si Z1 en C, entonces ahora ZI cuadrado, va a ser un objeto, que va a ser Z1, Z1 en C, y me va a originar, el par ordenado, digamos, pero escrito en bicompleo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Z1, Z2 en CI cuadrado, corresponde a Z1 más JZ2 en BC. Aquí simplemente, hay que tener mucho cuidado, con la base, acuérdense, de álgebra lineal, con la base, con la que uno toma, entonces aparecen más objetos, que dos dimensiones, entonces aparecen IJ e IJ, y el elemento de identidad, ese es el 1, por ejemplo. Entonces, ahí tengo, admito varias representaciones, eso es toda una historia, de todas las representaciones, que se pueden hacer, jugando con las variables. ¿Ok? Y bueno, uno puede crear una función, una función que mapea, de CI a CI, perdón, CI cuadrado a CI cuadrado, que tiene esa forma, donde F1 y F2, son funciones CI, valid functions, es decir, que tienen entradas, complejas. ¿Ya? Y, el detalle está, que como yo tengo entonces, varias posibilidades, como definirlas, y varias opciones, de J, piensen que Z1 y Z2, esos Z1 y Z2, que ven aquí en Z daga, son objetos, que son complejos, es decir, que están escritos, con la base 1I, y cuando yo los multiplico, por J, entonces tengo, Z1, más I veces Z2, más J, que multiplica a Z2 tilde, más I veces Z y tilde, es decir, aparecen realmente, 1I, y J, J, entonces aparecen cuatro elementos, que conforman la base, de este espacio, que es Isomorfo R4, ¿ok? Entonces, claro, uno tiene varias formas, de conjugar, porque uno puede conjugar el I, y puede conjugar el J, entonces aquí está, varias formas de conjugación, todo esto, es la base, de todo este trabajo, está tomado del libro, de hecho, de Luna, y del profesor Shapiro, y también está el profesor Estrupa, y también está, nada más y nada menos, que el profesor Daniel Alpay, que son gente, que ha trabajado muchísimo, en esto y ha desarrollado, entonces aquí les voy a mostrar, el primer objeto del deseo, que es ese operador, ese es el operador de Coshirriman, ahí lo tienen, fíjense que quedan cuatro componentes, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Y bueno, uno le puede aplicar a una función, que va de ese IJ cuadrado, a ese IJ cuadrado, le aplico el operador, y obtengo esto, esto es lo que se llama, caracterización de Burgatti, escrita en bicomplejo. Ahora, hasta ese punto, hasta este punto, les he mostrado, los, los, fractional cálculos, en una dimensión, y les he mostrado, los números bicomplejos, ahora, ¿qué pasa si los mezclamos? Fractional by complex cálculo, voilà, se los presento, es, esto esencialmente, claro, esto tiene todo, una base atrás, ¿por qué yo puedo hacer, esta expansión? ¿por qué yo puedo escribir esto así? Y todo esto se debe al isomorfismo, que existe, entre una estructura, que se llama, la estructura de descomposición de Fischer, y la superálgebra de Lie, lo que me permite, siempre, 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 poder hacer, una descomposición de Almanzi, bueno, es que hay muchos nombres aquí, que me permite, realmente, escribir siempre, cualquier caracterización, de cualquier expansión, de series, de potencia, a través del operador, esto es bastante útil, muy, muy útil, porque casi todas las funciones, que ustedes conocen, ya, se escriben como una expansión, en algún tipo de serie de potencia, entonces, por eso es que yo puedo hacer esto, como les digo, tiene muchísimo tratamiento de fondo, ya, un tratamiento de fondo, que, de hecho, viene del análisis percomplejo, y de un primer paper, que es el paper que escribió el profesor V. Kaller, y Nelson Vieira, con el que, tuvimos el placer de, de trabajar, entonces, ahí está el operador, escrito en bicomplejo, dénse cuenta, que el operador que está acá, acá, es un operador, que está contraído, es decir, ahí tienes la información, de variables bicomplejas, pero esa variable bicompleja, a su vez, tiene dos dimensiones cada una, entonces, él se expande, y se amplía, como que en cuatro términos, dos términos, por cada una de las sesiones, es decir, si ven este alfa, cero alfa uno, corresponde a este, y este beta cero, beta uno, corresponde a este, es decir, se expande ahí, y tienen el conjugado, como era de esperarse, porque estamos, en tres tipos de conjugado, esto es lo que se conoce, y no voy a entrar en mucho detalle, para los que no han visto, análisis complejo, esto es lo que se conoce, como las ecuaciones de Cauchy-Riemann, generalizadas, o ecuaciones de Cauchy-Riemann, en análisis bicomplejo, vean que tienen una forma, súper súper parecida, al caso complejo, solo que aquí están escritas, en variables bicomplejas, aquí, los operadores, otra vez, con los conjugados siguientes, el tag, la estrella, y ya está, lo interesante, es que esta definición, a pesar de que parece muy ingenua, es bastante potente, y es bastante ruda, por las cosas que demanda, para uno tener una función bicompleja, lo que te está diciendo esto, es que una función, es bicompleja analítica, que es la base, de todo lo que uno hace, en análisis complejo, ok, uno anda siempre, en la búsqueda, de funciones analíticas, o de funciones meromorfas, ok, y eso es el ABC, o sea, uno trata siempre de ir ahí, y todo lo construye, en función a eso, ¿por qué? porque tiene, muchísima utilidad, sobre todo para, trabajar en una concepción, teoría de armonicidad, teoría de potenciales armónicos, que como ustedes saben, la armonicidad, es súper, súper importante, para resolver, la plus equation, y poisson equation, y por tanto, pues derivaciones, de todas esas ecuaciones, entonces, esto que está aquí, es, como les decía, la condición de analiticidad, los que han visto análisis complejo, probablemente han visto, esta definición, pero con uno solo, porque tiene, variable real, el complejo, parte real, extiende a complejo, veanlo así, real, complejo, complejo, bicomplejo, y puedo seguir, ok, entonces, bueno, ¿qué significa cada uno? Pues significa que cada uno, con su respectivo, su domain, C, C, J o D, pues es analítica en cada uno, como les digo, parece ingenuo, y tú dices, oye, es sencillito, pero, tiene su sustancia, o sea, para conseguir funciones que hagan esto, no es trivial, esto tiene caracterizaciones que no son triviales, o sea, hay un montón de cosas, de fondo, que son bastante densas, bueno, aquí tienen un ejemplo, abstracto, por supuesto, tengo, fíjense que parto de cuatro dimensiones, X, X, 0, X, 1, X, 2, X, 3, y obtengo un objeto bicomplejo, esta función va de R4 a BC, entonces, ahí tiene F0, más I, B, F1, más J, B, F2, más K, F3, yo demando que las componentes sean C2, porque quiero aplicarle dos veces el operador, por ejemplo, y para poder tener esa condición de poder aplicarle conmutación, entonces tengo que demandarle la función que haga eso en la derivada siguiente sobre la dirección correspondiente, vean todo lo denso que tiene esto, y eso me permite estas dos relaciones, como les digo, la conmutación y poder sumar los índices con estas condiciones, entonces yo a esta función le pido esas cosas, y eso me permite construir operadores de orden superior, por ejemplo. Aquí están algunas caracterizaciones típicas del análisis complejo, que si el conjugado, el conjugado, entonces el conjugado con el conjugado mata y te queda el objeto sin conjugar, etcétera, toda esa propiedad, y el lema, el lema por excelencia que hay que tener siempre es el punto de partida, que sea lineal, acuérdense de esos cursos de álgebra lineal, esto es una transformación lineal, bueno, esto es un operador que es lineal, eso significa que cumple esas dos propiedades igualito que álgebra lineal, idéntico, porque de eso se trata, pero además es súper súper útil, porque te permite que cualquier expansión polinómica, el operador entre en cada uno de los humanos, ¿ok? y saca la constante afuera. aquí les muestro la regla de Leibniz, vean cómo queda de fea, esto es lo que se conoce como la regla de Leibniz en B complejos, vean acá el pedazo que corresponde a la parte, el primero sin derivado por el segundo derivado, más todo esto que son puras series de series, son puras series alternantes, ups, perdón, creo que le dió una, ok, son puras series alternantes, y ven que es asqueroso, ahora, alguien me puede decir, Nico, pero ya va, ¿cómo extendiste esto? bueno, lo que hay que hacer, es que por ejemplo, el caso bidimensional, tú dices, bueno, yo tomo el parámetro alfa cero, entre cero y uno, y lo tomo entre cero y uno en la otra dirección, es decir, como la dirección X y la dirección Y, y cuando haces el producto cruz, te queda como un cuadrado ahí, o un rectángulo, y realmente tú tienes que tomar los valores sobre ese rectángulo que están ahí, esa es la forma como se piensa, cuando tú tomas los parámetros, esos que ven alfa cero, alfa uno, beta cero y beta uno, se toman realmente en el rectángulo que se forma ahí arriba, en el caso bidimensional, el cubito, etcétera, cuando uno empieza a subir, ok, bueno, les decía que estamos en avances, y les voy a mostrar los resultados de, uno de los primeros papers que están relacionados con todo lo que tiene que ver con elementary function, entonces ahí les muestro propiedades, fíjense los polinomios, miren, se acuerdan que se los había mostrado antes, esos dos que están ahí, esta proposición que está acá, entonces nosotros definimos estos polinomios que están aquí, trabajo que ha hecho, por cierto, muy muy fuerte, y los ha hecho mejor, los mejoró notablemente Diego, de hecho, Diego Ochoa comenzó trabajando con una estructura polinómica, de hecho, que estaba asociada a una regla de Leibniz precisamente, para resolver un problema de valor inicial, y después los ha ido mejorando a medida que hemos ido aprendiendo, porque aquí todos en el grupo hemos ido cada vez aprendiendo, y aprendiendo, y aprendiendo más, yo siempre digo a la gente que llega nueva en el grupo, aquí no es que nadie está por encima de nadie, todos somos igual, la diferencia es un poquito más experiencia, y aquí todo es aprendizaje, y todo es compartir las ideas, entonces bueno, a través de esos polinomios, que ven ahí, que son polinomios unidimensionales, pues nos construimos esta propiedad, que es muy muy útil para los polinomios, esto es algo nuestro, esto no lo van a conseguir en los libros clásicos, que es que baja el orden, estos polinomios tienen la propiedad que baja el orden, por cierto, Francisco después para BCN, vean cómo les estoy contando historias, de cómo esto va avanzando, Francisco después encontró una representación, usando monomios, para poder escribir el polinomio, mucho más simpático, mucho más digerible, que nos permitió extensiones, y un montón de cosas más interesantes, en otras alas, o en extensiones de los bicomplejos, esta es una representación que encontró el Nico, fíjense que horrible, está basada en una representación, que encontramos Diego y yo en los complejos, y bueno, ahí está, esto es lo que, es feo de hecho, esto es lo que se conoce como el polinomio constante, en bicomplejo, vean todas las entradas que tiene, esto es un polinomio de orden 1, eso quiere decir que si yo derivo S, bajo el orden, obtengo el de orden 0, es decir, yo derivar este segundo, obtengo el primero, y así, y esto sería el polinomio de orden 2, que baja el orden, etcétera, entonces ahí está, los polinomios, vean cómo es el orden 2, se puede imaginar que el orden 3, el orden 4, para darle una idea, nosotros no encontramos una representación, digerible para esto, porque es muy, muy complicado, entonces nos paramos ahí, hasta orden 2, pero como les digo, Francisco encontró una forma de extenderlo, muy, muy lindo, mucho más elegante, y eso nos ha permitido tener, abrir otras puertas, bueno, ahí tienen la propiedad que les decía, esto es polinomio, tiene la propiedad de que si yo aplico el operador, en CI, en CI, porque acuérdense que tengo tres subdomines, que son CI, CJ y D, si lo aplico en ese subdominio, en ese subespacio, pues él es analítico, es decir, él es cero, pero además baja el orden, además baja el orden, es un problema que baja el orden, ¿ok? Aquí está otra función, que se llama la función de Mittal de Flair, que es una, es un objeto deseado, para la gente que hace análisis hipercomplejo, la gente que ha visto la historia de la matemática, pues lo hemos discutido, la famosa, la famosa Mittal de Flair, que le negó los resultados a George Cantor, para darles una idea de quién es el personaje, los resultados relevantes de la teoría transfinita, Mittal de Flair dijo que eran basura, que no servían, y bueno, se los negó en la entrada de la academia francesa, o la inglesa, no recuerdo, perdón. Bueno, aquí está Mittal de Flair Function, es una función que aparece en todos lados, el cálculo fraccionario, y tiene una cosa bien particular, que es por eso que es tan codiciada, es como una generalización de la exponencial, literalmente es una generalización de la exponencial, digamos, para no andar mucho en detalle, es una generación de la exponencial, y bueno, es una cosa bastante útil, porque entre otras, me permite resolver la ecuación de evolución, o sea, es bastante, bastante usada, de hecho, y bueno, tengo ciertas propiedades, y veo un montón de propiedades, de hecho, y bueno, lo que les decía, si yo derivo esta cosa, con esa propiedad, por eso les decía, es como, porque uno tiene que multiplicarla por algo, para que todo funcione, entonces, fíjense que lo que hace, es que saca la constante, saca la constante, y te queda, y te vuelve a quedar el polinomio, perdón, esta función, y de hecho, realmente es un producto, de ese polinomio constante, por la función de mitad Leffler, y eso es lo que es la exponencial, esta es la que se llama, la mitad Leffler de dos parámetros, la mitad Leffler de un parámetro, etcétera, entonces, es bastante útil, esta representación, la encontró el Nico, el Nico Coloma, y que como les digo, está un paper, que ya está prácticamente aceptado, que nos mandaron unas correcciones, y estamos muy contentos, porque es el primer paso, en esta teoría, que estamos desarrollando, y todos son resultados nuevos, entonces, ahí tienen, lo que se llama, la generalización, de la exponencial, literalmente, usando funciones de mitad Leffler, en cada dirección, es un producto, esto está inspirado, en la idea de Franz Hohmann, de cómo extender la exponencial, el problema, es que cuando lo haces, con no conmutación, tienes que ser muy cuidadoso, y bueno, ahí tienen la proposición, que dice que, la derivada de esa señora es cero, es decir, es analítica, y además, saca la constante, lo que hace la exponencial, con el conjugado, por cierto, cuando vean operador conjugado, usualmente se llama, antianalítico también, ok, y bueno, aquí les decía, pero la función de mitad, esta función exponencial, que encontró el Nico, también, en los otros subespacios, perdón, en los otros conjugados, también, admite, soluciones analíticas, super cool, y como les decía, vean ese ejemplo, y de hecho, ese ejemplo, es el cierre del paper, ese que mandamos, es el ejemplo, de la ecuación de evolución, vean como yo le aplico al operador, menos lambda, los que han visto algebra conmigo, saben que yo amo esta ecuación, y bueno, se la aplico, y me queda justamente, una ecuación de autoestado, realmente, es decir, esto es un problema, de estudio, o de autovalores, esencialmente, entonces, y además te da, esto por ejemplo, induce una cosa, se llama la ecuación del telégrafo, etcétera, el Nico también, encontró una representación, de cosenos y senos, ahí está, claro, es que si tú tienes cosenos, si tú tienes la exponencial, es natural pensar en, en Moaf, Oyle, Moaf, Rodríguez, ¿no? ¿Se acuerdan? La exponencial, de i a la n, teta, ok, la gente, por ejemplo, de electrónica, eso lo hace todo el tiempo, entonces, bueno, es natural pensar en eso, entonces, ustedes saben que uno puede hacer la suma, y restarla, y dividirla por un factor de 2i, y obtienes exactamente, el coseno y el seno, en términos de la función exponencial, y eso fue, lo que hizo el Nico, definiendo la función coseno y la función seno, se define la función tangente, y ya está, vean que hasta este punto, tenemos entonces, miren todo lo que tenemos, polinomios, les he presentado, les he presentado polinomios en bicomplejo, les he presentado, coseno, les he presentado exponenciales, o sea, un montón de cosas, ¿no? tenemos, y sí, bueno, operadores de orden superior, también les dije, que una de las cosas, por las cuales uno busca siempre la función analítica, es para poder resolver un problema de teoría potencial armónico, eso es todo un área de la matemática, todo un área que se dedica justamente, porque una cosa linda, es que si tú tienes una función analítica, tú puedes construir la armónica, pero no es cierto el ítem a otra dirección, es decir, si tú tienes algo armónico, no siempre vas a poder encontrar fácilmente la representación analítica, eso es todo un problema, que es muy interesante, de hecho, y hay un grupo, de hecho, el Politécnico de Milano, con el profesor Cristofori, que es especialista en eso, es su especialidad, entonces, bueno, aquí está otro objeto deseado, que es lo que se conoce como el Laplaciano, para aquellos que están viendo esto, y dicen, Nico, pero eso no se parece a un Laplaciano, y pues no, esto no es un Laplaciano en el modelo convencional, no hay hasta ahora, con estas ideas, que estamos desarrollando, a partir de las proposiciones de Rochon, de Shapiro, y de Luna Riazza, que son los padres del bicompleo, del análisis, no hay una forma de obtener un Laplaciano real, puramente real, es decir, de X cuadrado más de Y cuadrado en dos dimensiones, de X cuadrado más de Y cuadrado más de Z cuadrado, en tres dimensiones, no hay forma, uno tiene un Laplaciano en estos términos, en función del operador, pero es que el operador está escrito en términos de la base, entonces no hay forma de zafarte de eso. Lo interesante de esto es que, les cuento una anécdota, nosotros teníamos la duda, nosotros teníamos la duda, me acuerdo, y yo fui a Portugal ese año, y me conseguí a la profesora Elena, ella es mexicana, entonces yo agarré, y le dije, así como les estoy diciendo a ustedes, yo le dije, mire profe, perdónenme el abuso de hablarle en español, y me dijo, no, no se preocupe, ella habla mexicano, y entonces le digo, mire, usted sabe que tenemos este problema, entonces ella me dice, wow, están desarrollando esto, el cálculo fraccionario de mi complejo, me dice, wow, se sorprende, dice, qué bueno, me encanta la idea, y yo le digo, mire profe, tenemos este problema, el Laplaciano no es real, y le muestro los cálculos, yo me los llevé y todo, porque yo sabía que ella iba a estar ahí, y le pregunté directamente a la fuente, que había creado esto, ella estaba ahí con el profesor Rochón, y entonces empezó la conversación entre los tres, y el profesor Rochón decía, wow, qué interesante, no sé qué, y ahí, me acuerdo que el profesor Rochón dijo, no va a obtener nunca Laplaciano real, es imposible por esto, por esto, y empezó a darme una explicación, a lo cual la profesora Elena, me dijo en español, no, Nico, Nico, es imposible que tengas una representación real, o sea, que van por buen camino, yo me acuerdo que yo le escribí, creo que esa noche al Nico, le dije, Nico, vamos por buen camino, esto va bien, con esto les estoy diciendo jóvenes, que siempre, siempre, siempre hay que mantener contacto con otra gente, siempre hay que estar hablando constantemente, con los tipos que más saben, que tienen mucha más experiencia, y que bueno, que te pueden orientar, y todo, por lo menos en las cosas que yo hago, toda esta gente es súper cool, y tú les puedes conversar, les puedes llevar los resultados, les puedes decir, mira profe, cuéntame su opinión, etcétera, y te van a atender súper cool. Bueno, aquí tienen lo que uno esperaría de armonicidad, es decir, si tengo la función analítica, pues entonces la armónica es esta, y el efecto pasa, tengo armonicidad en todas las cosas, las direcciones, también pasa, y bueno, si la función exponencial es analítica, entonces satisface esto, la exponencial que nosotros tenemos, satisface esto, y pues sí, también lo cumple, porque si es analítica, entonces si lo explico al operador de orden superior, pues también lo anula, efectivamente. Finalmente, como no podía ser de otra manera jóvenes, les presento la otra forma de extender a los números complejos, que les había anunciado, que es la Clifford Algebras, y bueno, como les decía, ahí ven que la expansión tiene un precio, que es este, que es la no conmutación. Si ven, si se dan cuenta, esto es igual que los complejos, igual que los bicomplejos, es decir, los cuadrados son menos uno, no pasa nada, los elementos de la base, pero aquí, esta cosa, hace que no conmute. Este tipo de álgebras, por cierto, un profesor que es alemán, Schaeffer, creo que se llama, de apellido Schaeffer, él es un especialista en una cosa que se llama teoría de álgebras geométricas, pero teoría de álgebras geométricas tipo Clifford, y trabaja una cosa que se llama transformar de Fourier de estas cosas, y él le apodó el nombre a esta teoría, la teoría lleva el nombre, que es la que he investigado, y él es el especialista mayor, tiene los libros más importantes escritos en eso, es lo que se conoce como teoría álgebras geométricas, y esta álgebra geométrica cumple la propiedad de ortogonalidad, como era de esperarse en tres dimensiones, o sea, si tienes un sistema tridimensional, pues tienes ortogonalidad entre los ejes, y eso es lo que cumple esta álgebra, por lo tanto, yo puedo pensar en hacer extensiones de álgebras de tipo Fourier, de bases de tipo Fourier, y hacer un montón de desastre en términos de espacio de Hilbert, y un montón de cosas, casi nada de eso, en Clifford sí hay hecho, pero no en fraccionario. Lo que les comentaba, yo puedo tener un objeto que es este tipo, que es un paravector, vean, esto es un objeto, digamos, nuevo, tengo una parte real, y una suma de objetos vectoriales, pero también aparecen, como les decía, los bivectores, los trivectores, que son productos de elementos de salas, es decir, es uno por dos, es uno por dos por tres, etc. Ahí tienen como sería el conjugado, que el conjugado, como siempre, este es el conjugado clásico, porque hay varias formas de conjugar, ¿ok? Y esto es una función escrita, en el álgebra de Clifford, con todas las combinaciones de vectores, es decir, E1, E2, E3, E1, E2, E1, E2, E3, E1, etc. Y esta álgebra, no conmuta, pero es asociativa, al igual que las que les he presentado antes, todas las álgebras hipercomplejas son asociativas, los octuñones no se consideran álgebras hipercomplejas para algunos, para otros sí, pero no tienen la propiedad de asociatividad, y eso rompe notablemente la estructura, o sea, es bien complicado trabajar a nivel operacional con ella, muy, muy complicado. Finalmente, ahí tienen, vean el operador, escrito sea el operador de Riemann-Lewbill, escrito en álgebra de Clifford, nosotros con el profesor, con los profesores Vieira y Ferreira, publicamos un paper sobre potencias de esos operadores, y bueno, ahí tienen el conjugado, y tienen la definición de lo que significa analiticidad en términos de Clifford, que uno cambia el término analiticidad a monogenicidad, y bueno, trabaja con monogenicidad todo el tiempo, y de hecho, les estoy mostrando una parte, porque estas álgebras todas se pueden extender, ¿ok? Y bueno, aquí tienen el operador de orden 2, vean que simpático queda, de hecho, el operador de orden 2 es clave para ir a potencias, porque origina una cosa que se llama la ecuación de transición, y con la ecuación de transición uno hace el click, para ir subiendo de orden. Y bueno, esto es lo que quería contarles, les voy a hablar un poco de las referencias, en los minutos que me queda el chuto, pensé que no me iba a dar tiempo, pero me dio perfecto. Para los que quieran, como les digo, me pueden contactar sin ningún tipo de problema, hay un grupo de investigación, en el cual el 90% de la gente que está ahí, son estudiantes de pregrado, de matemática, hay gente de física, hay gente incluso de sistema, súper cool. Les comento que hay algo que no les presenté, porque pensé que no me iba a dar tiempo, que era las soluciones, hypercomplex, two-dimensional álgebras, que son lo que uno llama elípticos, parabólicos, hiperbólicos, y eso lo están desarrollando los, Santiago y Esteban de la EPN, han hecho un trabajo también formidable, yo trabajo con gente súper cool, o sea, yo trabajo con gente extremadamente buena, buena y extremadamente genial. No sé, es un tema de energía, no sé, pero chuta, es que son geniales todos estos tipos, de verdad. Y bueno, invitadísimos, me pueden escribir, si alguien les llama la atención, me escribe, yo siempre pongo el ejemplo de Joel, que yo hablo en todos los coloquios de estas cosas, porque Joel fue uno, que se me acercó a un coloquio, me dijo Nico, me gustaría, y le di algo, y por ahí empezó a trabajar, paper que, de hecho, va a salir recién, pronto de su tesis. Entonces, bueno, bienvenido. Como ven, necesitamos gente, no solamente que haga matemáticas puras, sino que hay gente que haga sistemas, que esté interesado en hacer cosas en MATLAB, que esté interesado en hacer cosas en matemáticas, ese tipo de software, para poder hacer los numéricos de esto, o sea, no es solamente gente que haga matemáticas. Queremos hacer aplicaciones, yo con lo que he pasado hablé de aplicaciones en química, y bueno, Luis tiene pendiente, Luis Javier tiene pendiente un par de problemas más, de hecho, ya nos adelantaron el problema de la ecuación anómala, que a mí me excita muchísimo, parece muy excitante ese problema, muy divertido, muy profundo, y bueno, me gustaría ver si podemos tratarlo desde el punto de vista de cálculo fraccionario. Bueno, nada, cito algunos papers, el Detelhem es un libro, están los clásicos papers de Ferreira y Vieira, que son dos papers esenciales, si uno quiere hacer cálculo fraccionario en Hyper Complex Analysis, están esos dos papers. El paper que inició toda esta historia, que es el paper de Kaller y Vieira, que es el de Fractional Clifford Analysis, ese paper es fundamental, ese paper es vital, pero no hay que saber todo esto, porque uno muchas veces piensa, no, es que hay que saber un montón de cosas para poder entrarle, no, no, hay que tener ganas y motivación. Bueno, y ahí están las Biblias, las Biblias son El Kilbas, Svritzaba y Trujillo, Trujillo es un profesor de España, por cierto, teoría de aplicación en cálculo de Fractional Differential Equation, ese libro es una Biblia, pero son dos Biblias, Taez y El Samco, que es este que ven aquí al final, son libros duros, yo les comentaba, de hecho, a la gente de historia de la matemática, la clase de esta semana, sobre la editorial Mir, son libros emperados en la editorial Mir, son libros durísimos, si no estás acostumbrado, te va a costar un mundo, pero a mí me encantan estos libros, no sé, me resultan muy divertidos, no sé, yo los amo, y para mí esto es una Biblia, estas son dos Biblias esenciales de cálculo fraccionario, estos están hechos en una dimensión, y de hecho, tienen una aproximación compleja, utilizando Teorema de Cauchy, es otra forma de aproximarse, no necesitas la descomposición de Fischer, y la aproximación del Mancí, pero bueno, este es el libro que les decía, de Luna, Shapiro, Trupa, y Diagic, estos son los papers de Osler, si les interesa cosas relacionadas con Leibniz Ruth, Diego se lo sabe todo de memoria prácticamente, el Podulumi, que también es un clásico, quizás no es tan Biblia como el Zanco, pero es un clásico, es un libro esencial de cálculo fraccionario, y esto es lo que quería contarles, de verdad, de verdad, de verdad, es un placer para mí hablarles de estos temas, a mí me encanta hablar sobre estas cosas, me encanta compartirlos, yo creo que parte de hacer docencia, y ciencia, y más, en una universidad de artes liberales, es transmitir el conocimiento, y bueno, es imposible cubrirlo todo en una sesión, y queda en la puerta abierta, para cuando quieran, con todísimo gusto, puerta abierta, o zoom abierto, como quieran, de verdad, muchísimas gracias, y bueno, nada, espero verlo en otra sesión. Muchísimas gracias a todos por venir, y nos veremos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias Nico, muchísimas gracias Adrián, que tengan una bonita tarde. Gracias a ti Caro, gracias Adrián, una vez más, gracias por promover esto, y por organizarlo, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti Nico. Un gusto. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.